Desde Tempo Update, esto es Updé, ahora les saluda Junior Rouseo con lo último en noticias. El primer Nobel de este año fue otorgado a dos americanos y a un alemán. Los científicos fueron premiados por su creación de un microscopio de alta resolución que permite ver moléculas bajo el aparato claramente. Esto agregará nuestro entendimiento sobre las moléculas y cómo trabajan desde un mejor punto de vista. Por segunda vez este año, un eclipse lunar fue visto a través de una nación entre las horas 6 y media y 7 y media de la mañana con un color rojizo anaranjado. Esta luna sangrienta apareció más grande de la superluna llena que se vio en abril. La NASA reclamó que todavía faltan dos lunas de sangre para aparecer el año entrante. Estas podrán ser vistas desde los Estados Unidos en seis meses intervalos. El equipo de field hockey de Tempo fue clasificado nacionalmente por cinco semanas consecutivas. Después de competir uno a uno, el equipo de O's fue votado 15 en la votación de entrenadores de primera visión. El equipo ahora tiene 8 y 4 en la temporada de cuatro derrotas contra los primeros 10 equipos. Y en el clima para la semana homecoming se esperan temperaturas altas entre los 70 grados. También se esperan ver lluvias caer desde el viernes en la noche hasta sábado en la mañana, campando el domingo. Esto fue todo por hoy. Para más noticias e información, contáctenos en YouTube, Facebook y Twitter. Soy Niña Roseo y hasta la próxima.